Sharon vive en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y es madre de Alesa de apenas tres años y ambas enfrentan la insensibilidad y trabas burocráticas. Tengo una bebé que tiene microcefalia y epilepsia entre otros diagnósticos por el virus Zika y que ella pues debido a su condición necesita cuidados especiales, tratamientos y consultas constantes, consultas con especialistas. Ahorita precisamente el neuro mandó un nuevo estudio que vale casi 7 mil pesos y sí es un poco costoso. Sin empleo y con la necesidad de atención médica para Alesa decidió solicitar apoyo gubernamental. Yo acudí a las oficinas de bienestar aquí en mi estado en marzo del 2019 para afiliar a mi hija a este apoyo y me tomaron los datos, incluso le tomaron foto porque llevé a mi hija. Me dijeron que tenía que esperar aproximadamente seis meses, pasaron esos seis meses y no ocurrió nada, llegó el año y tampoco. Un año dos meses después le llamaron para avisar que el apoyo sería entregado, pero no fue así. Le dieron un número de folio y que esperara seis meses para ver qué estado tenía el trámite. Y la verdad es un ir y venir, es desgastante, la verdad tienden mal también, no saben dar una respuesta concreta. Sharon confía en que se pueda dar agilidad al trámite y pronto pueda dar la atención que su hija requiere. Exigir que el pago de apoyo de niños con discapacidad a mi hija pueda salir ya porque necesitamos hacer estudios importantes en estos días y llevamos más de un año y medio solicitando este apoyo y solo nos traen de vueltas de acá hacia allá y no nos dan una respuesta concreta. Muchas gracias Sharon, estaremos al pendiente. Manuel Reyes, a quien corresponda, 30 años de dar voz, a quien más lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!